Así que si Dios dijo que tú ibas a ser prosperado, tú tienes que decir yo voy a ser prosperado. Si Él te dijo que Él era tu medicina y tu sanidad, el cáncer se fue y no volvió. Si Él te dijo que tú y tu casa iban a servir a Jehová, tus hijos y tus hijos entrarán con esa fuerza a darse gloria a Dios. Si Dios te dijo que... Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. Tú brillas en la oscuridad, en polvo no levantarán, no hay nadie. Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá de venir? Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá de venir? Si Dios está contigo, ¿quién podrá contra mí? Durante estas últimas dos semanas he estado predicando un mensaje, un mensaje que ya pronto voy a concluir, pero que este momento para mí es importante. Hemos despertado la conciencia de que Dios necesita que tú sueñes. ¿Dónde está la gente que está soñando? Pregúntate a la, ¿tú tienes sueños? Dile con ese, ¿tú tienes sueños? Porque se le duerme el mismo ahora. Sueños, ilusiones, anhelos en tu corazón, deseos de conquistar. ¿Usted sabe que dentro de usted hay semillas de grandeza? ¿Tú sabes que tú no has visto todavía una cuarta parte de las cosas que Dios tiene preparadas para ti? Yo no sé si usted está contigo, usted está lento, mi hermano. Y yo que vengo confiado, que tú no me aguanto ni a mí mismo, hermano. Yo quiero decirle algo. El propósito de Dios es que tus sueños se hagan realidad. Que Dios va a ser realidad tu sueño. No importa cómo te atrase el diablo, no importa que llévate la gente. Hemos declarado, y hablamos como José, ¿se acuerda? José era el soñador. José era aquel que entró y le dijo un día a sus hermanos, yo tengo un sueño, la luna, las estrellas y el sol se doblarán ante mí. Y los hermanos dijeron, qué bonito, qué bonito, tú miras que guía tienes este. Ay, el más grande, el más grande, ¿me entiendes? Y él se sintió aturdido porque el sueño era de Dios. Los sueños que son de Dios de primera intención parecen imposibles, pero después no pueden despegarse de tu alma. Hay algo que te hace que tú sigas adelante a pesar de la adversidad, a pesar de que la gente no te crea, a pesar de que la gente se burle. Pero cuando soñamos y tenemos los sueños en nuestro corazón, tú levantas envidia a la persona. ¿Tú sabes por qué tú levantas envidia? Porque la gente es soñada. Usted conoce a gente que da, nadie vive para el lado ahora. Usted conoce a gente que da. Los que da son esa gente que por todo, cada vez que hay un problema dicen, no, sí, no voy a pelear más, voy a dejarlo. Hay gente que encogió en la universidad, el primer semestre, encogió como 18 veces, ¿no? Porque todo era me doy de baja, me doy de baja. ¿Sabes qué? Dios está buscando gente que sigue hacia adelante. No, no, Dios está buscando la gente que va hacia adelante. ¿Y tú sabes lo que Dios usa? Me lo dije. Dios usa el problema. Dios usa la dificultad. Dios con una circunstancia difícil, porque los soñadores no pueden resistir un problema sin soñar en la salida. Dios usa tu calamidad para despertar tu capacidad de soñar. Dios usa el problema con la gente que está haciéndote cosas difíciles, porque Dios sabe que tú no te ibas a quitar. Tú vas a seguir adelante. No sabías que tú ibas a seguir. ¿Dónde está la gente que va a seguir peleando? Díganle aquí al lado, que vuelvo adelante, ¿eh? Ese era José. Él no le importaba lo que ocurriera. Él iba a seguir con sus sueños. Él sabía que Dios lo había llamado algo grande, aunque sus hermanos no lo entendieran. Aunque hubiera gente con envidia. Aunque hubiera gente peleando. ¿Sabe por qué José le pasó eso? Porque el papá de él también soñaba. Le tienen soñadores, padres, soñadores. ¿Han tenido aquí gente de aquí? Gente que te ayudó en el camino. ¿Usted ha tenido gente así? Yo estuve en mucha gente en mi camino, pero en especial a mi abuelo. Que nos le penjaba, que siempre me daba sueños, ilusiones. Me decía, tú vas a lograr lo que sea. Tú vas a poder decir, si te lo propones, lo vas a hacer. Y siempre me decía, él era cristiano. Ponga al Señor delante de tus sueños. Y vas a ver cómo la gloria de Dios va a cubrirte y va a la bendición. Jacob era el papá de José. Y Jacob estuvo claro que en un momento dado de su vida, Jacob, usted sabe la historia, ¿verdad? Era un sinvergüenza, era un ladrón, era un tipo terrible, pero Dios tenía propósitos con ellos. Yo no sé cómo tú has venido a la iglesia, si has tenido muchos problemas, si la gente ha tenido batallas, si te han mancado. Pero Dios tiene propósitos también. Y como Dios tiene propósitos contigo, te va a usar. Cuando Jacob engañó a su papá, que era Isaac, porque pidió la primogenitura, usted sabe la historia, no sé si se acuerdan, su hermano Esaú le tocaba la primogenitura, pero le agarró la primogenitura. Y engañó a su papá porque su papá era ciego. Su papá no veía. Jacob era lampiño, su hermano Esaú. Tenía antes un hombre que tiene el pelo que se está haciendo hasta el gancho, se lo pone por fuera. ¿Qué ha visto esa misa? Y cuando llegó, se puso la piel de una oveja por encima y le dijo, papá, yo soy Esaú, úlgeme. Y engañó al papá. Y el papá luego le dijo, a ti te daré la primogenitura. ¿Cuántos son aquí los mayores en su casa? Los mayores, los mayores, los mayores. En aquel tiempo, el 70% de la herencia era tuya. El 30% era para los demás. Pero ahora, no. Era en aquel tiempo. Y que era una bendición ser la primogenitura porque eran los que iban a recibir todas las cosas mejores. ¿Sabe lo que pasó? Cuando hora termina, a los 15 minutos llega su hermano Esaú y le dice, papá, bendice, me dame la primogenitura. Y el papá le dijo, pero si yo lo acabo de hacer por ti. Él dijo, por mí no, yo estaba aquí. Y me dijo, me engañó Jacob. Desde ese momento, Jacob empezó a correr. Porque su hermano dijo, donde te cojas, te mato. Me has robado, me has engañado y has hecho cosas malas contra mí. Donde te cojas, te mato. Y tuvo que correr. Y se quedó dormido en un lugar. ¿A quién se acuerda de eso el domingo? ¿A quién se acuerda? Y se quedó dormidito y durmió sobre una piedra. Voy a hacerte una pregunta. ¿Acaso tú puedes tener de almohada una piedra? ¿Sí o no? No. Porque la piedra lo que habla ahí es del problema. La carga que tenía él sobre su mente y su corazón. Pero de momento, Jacob fue soñado. Jacob fue soñado. ¿Usted se acuerda de la canción, verdad? Y era una escalera la que Jacob veía. Cállate. Era una escalera la que Jacob veía. Cuando Jacob mira al cielo en su sueño ve a Dios en la parte alta de la escalera y veía que ángeles bajaban y subían. Usted sabe que los ángeles, según la palabra de Dios, significan los mensajeros. El libro de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, dice bien claro. Y el ángel de la iglesia le habla el Señor. ¿Quién era el ángel de la iglesia? El pastor. Porque el pastor es el mensajero. Quiere decir que yo soy tu ángel. Sé que no parezco un ángel, pero soy tu ángel. ¿De qué te ríes? Porque yo nunca vi tu ángel tampoco. La realidad es que hoy tengo un mensaje para ti. Que aunque tú estés pisando la tierra de tu dolor, la tierra de tu prueba, la tierra donde no has podido. Le dice Dios, en esta misma tierra te voy a bendecir. En esta misma tierra te voy a bendecir. Y él le decía Dios, Señor, tengo pruebas. Y subió un ángel que le decía Dios, tienes pruebas. Y el ángel de Dios decía, vente ángelito y dile allá abajo que esa prueba, él la va a pasar. Esa prueba la va a superar. Y los ángeles empezaron a bajar y a subir. Y la gloria de Dios. Señor era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La tierra concedida. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La tierra concedida. Hoy ya lo voy a poner a brincar. A ver. Volvemos otra vez ahora a José. Ya sabe que José tenía una línea de herencia de soñar porque su padre también soñó. Y yo quiero que usted sepa que usted tiene un padre que es creador. Tienes el padre de esta tierra pero tienes el padre de los cielos. Vaya mañana y observe el amanecer que no va a ser igual que el de ayer. Cada día Dios crea algo nuevo, una esperanza nueva. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Te bendice cada día. Te da fuerza nueva cada día. Él tiene un plan contigo. Y su plan se va a cumplir. Por favor, diga a otro lado. Dios tiene un plan contigo. Yo no sé cómo tú te estés sintiendo hoy. Si tú estás aquí y no tienes un sueño en tu mente y en tu corazón, estás muerto. Pastor, no me digo eso. Estás muerto. Te lo digo dos veces. Porque lo único que alimenta el alma son los sueños. El creer que cosas grandes van a pasar. El tener cuando no se han ido de vacaciones todavía. Diga conmigo, yo me voy a estar aquí. Aunque sea lindo comentario, pero me voy a estar aquí. Como yo voy a llegar a la tierra que Dios me prometió. Y voy a ver la gloria del Dios. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Pero Dios lo va a hacer. Yo te consueño. Y a mí nadie me roba mi sueño. Sé que Dios me ha creído. José, una tarde, está con su papá y su papá le dice, vete a donde tus hermanos y llévale unas cositas para que ellos estén. Y José salió hacia ese lugar. Un hombre con ilusiones. Rodeado de un mundo de gente negativa. Tengo gente negativa, conoce gente negativa. Todos te dicen que no. Todos no creen que va a pasar. Siempre tienen ese espíritu maligno de que no se puede, no se va a hacer. Todo es malo, a mí nada sale bien. Yo quiero esa gente, yo la amo. Pero las quiero lo más lejos de mi vida. Porque yo tengo que tener en mi gente que me dé esperanza, ilusión y sueño. Entonces está la gente llena de esperanza, ilusión y sueño. Y de momento sus hermanos los ven viniendo y digo, mira quién viene ahí. Mira quién viene ahí. El soñador. Todos los que tienen sueño levantan la envidia. Porque la gente mala quiere que tú seas como ella. Aplastado y quedado. Que tú estés sin gracia. Y todos los que están sin gracia son unos desgraciados. Desgraciados. Porque la gracia nos hace ser felices en la peor calamidad. La gracia nos hace levantar las manos aunque tengamos dolor. La gracia nos hace que por eso fue que salmó el hernán de conquistó este país. Porque le enseñó a un país sin fe a levantar sus manos en la prueba. Y levantó las manos. Todo el mundo levantó hasta los gobernadores. Y todo el mundo levantaba las manos. Pero cuando sus hermanos lo vieron e hicieron algo. Vamos a destruir. Tengo que decirte algo. Hay gente que te quiere hacer tarde. Pastor no me diga eso. Pero digo dos veces. Hay gente que me quiere hacer tarde. Hay gente que está cerca de ti. Oye, lambones que son los dos. Pónlelo. Pónlelo. La Biblia dice. Tenga cuidado con esto. Guárdalo su mente en tu corazón. Esos que adulan. Tienden lazos a tus pies. Cuidado con esa gente. No, que tú eres el mejor. No, que tú eres el más bravo. Sacude. Viento de agua. Llévate. Yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Y José iba cantando. Y su hermano le decía. Hola, José, ven acá. Y se apaga. Y mire lo que pasó. Vaya conmigo al libro de Génesis. Capítulo 37, el verso 24. Génesis 37, 24. Y me tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. ¿Dónde lo echaron? ¿Dónde lo echaron, fue? Dile al delgado. La cisterna no es mi final. Tócame a alguien ahora y dime. Pero esta crisis que yo estoy pasando ahora no es mi final. Yo no te voy a quedar en la cisterna. Esta crisis no me va a vencer a mí. Este problema que yo soy vivido no me va a vencer a mí. Yo estoy encogido por Dios para ver su gloria y su bendición. Tócame a alguien ahora y no me va a vencer a mí. Yo no te voy a vencer a mí. Yo no te voy a vencer a mí. Yo no te voy a vencer a mí. ¡No hay nadie como tú! ¡Niños de grande, niños de fuerte, en el pasazo de cualquier otro! ¡Niños de que estarán, es increíble y Dios, es por Dios! ¡Niños de grande, niños de fuerte, en el pasazo de cualquier otro! ¡Niños de grande, niños de grande, niños de fuerte, en el pasazo de cualquier otro! ¡Niños de que estarán, es increíble y Dios, es por Dios! ¡Niños de que estarán, es increíble y Dios, es por Dios! ¡Niños de grande, niños de grande, niños de fuerte, en el pasazo de cualquier otro! O sea que Dios te llamó a ti Para ver Cosas grandes, hermosas, gloriosas Te digo Dios que te iba a viajar a España, a Argentina Ya dime que estás cansado Dime que estás cansado ya Y vas a ver el mundo Y tú estás ahora en Inlegable y sin almuerzo ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Qué tremendo cuando en nuestros sueños El sueño se mantiene vivo A pesar de la realidad que estamos viviendo Amén, amén La realidad que vivimos es dentro de una gran crisis El sueño que está dentro de nosotros Es en el Palacio de la Vida Es en el lugar de mi bendición Pregunta a la de la... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El pastor predicó muy lindo Pero a mí me botaron la semana pasada El pastor está diciendo que yo sueñe Y el médico dice que yo estoy peor El pastor me está diciendo que vienen cosas preciosas para mi familia Y mi marido no abandono Como choca la realidad Con el sueño y la expectativa de lo que Dios tiene planeado Porque es algo bien importante Necesito que tú aprendas esto que te voy a enseñar ahora Tu realidad Cuando es movida por Dios Va a pasar procesos muy difíciles Si Dios le hubiera mostrado a ustedes Lo que iba a pasar Por alcanzar lo que van a alcanzar No quedaría nadie en la iglesia Si Dios te hubiera revelado Que tú ibas a vivir todo este dolor Por recibir la bendición más grande Que jamás ibas a regresar Y recibir en tu vida Ni yo hubiera tenido fuerza Si Dios me llega a revelar a mí Que por ser pastor Yo iba a tener que sufrir tanto Yo me hubiera quedado de músico Y me hubiera quedado tocando En la tienda de música que yo tenía O dando clases de piano Pero pagar este precio es tan grande La realidad es una cisterna vacía y seca Y sola Y gente Tú oyéndola arriba ¡Ah! Está muerto Eso no sirve ¿Dónde está el soñador? ¿Dónde está el soñadorcito ese? No me diga soñadorcito Porque no lo he pasado ¿Dónde está el soñador ese? Sentido en una cisterna Sufriendo Y viviendo la calamidad de su sueño Pero ocurre algo hermano Cuando nosotros entendemos Lo que Dios está haciendo La propia gente que Él confió Hermanos de Él Yo no te estoy hablando Sus propios hermanos Lo echaron allí Lo único que quiero O que quiero tú es Hacer el bien Y ser feliz ¿Cuántas preguntas habrá tenido Ese hombre en ese hueco allá abajo? Yo no sé Yo hubiera preguntado ¿Qué jaiva Cuyó Víctor Río? ¿Qué jaiva Cuyó Víctor Río? A mí hace cinco años Atrás me ofrecieron En una iglesia En mi año Me daban diez mil dólares mensual Con carro nuevo Con casa Y una iglesia Totalmente llena ¿Qué jaiva Cuyendo pago Y todavía las cartelas Me siguen dando Y los torno a todos Y todo el mundo ¿Qué jaiva Cuyó Víctor Río? ¿Por qué yo no me fui? Porque cuando tú estás En el sufrimiento Surgen las preguntas Cuando tú estás pasando El dolor Surgen los cuestionamientos Y yo sé Que tú te has cuestionado Pero ¿Por qué yo Permití que pasar A esto en mi casa? ¿Por qué yo estoy sola? Yo pude haber hecho Muchas cosas que no hice Si yo hubiera Actuado de esta manera Porque cuando uno Entra en la cisterna Te vas a encontrar A ti mismo Y vas a tener que Enfrentarte A tus propias realidades Y es ese momento Donde solamente Te separa Dios Y su presencia Nadie te va a acompañar Y aunque haya gente Buena que te ame A tu lado No te pueden ayudar ¿Sabes por qué? Porque su mente Está en otro lugar Y ellos no pueden entender El dolor Que tú estás pasando Nadie puede comprender Su geniezo Que tú estás viviendo Y vas a tener que Pagar el precio Ese es el lugar De tu cisterna Yo quiero decirte Que la crisis Que hoy tú estás viviendo No es el final Tú no es Algo Dios Está pasando Estoy hablando De la gente Que está pasando crisis ¿Hay gente aquí Pasando crisis? Levanten las manos No tengas miedo Yo también estoy pasando crisis Yo quiero decirte a ti Que hay un propósito De Dios Pero Miren las cosas Que pasan En la cisterna Primera de Pedro Capítulo 4 Verso 14 Escuche bien Si usted está sufriendo esto Sufralo con vos Dice así Si sois pituperados Por el nombre de Cristo Sois bienaventurados Amén Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Ciertamente De parte de ellos Él es blasfemado Pero Por vosotros Es glorificado Párense firme En medio de su prueba Párense firme Aunque hable Y digan De ti Levanta tu cabeza Y párate firme Porque el nombre de Dios Será glorificado Mientras te recuperas Y digan lo que digan Y hablen lo que hablen Pero no te va a ayudar El hombre Te va a ayudar Dios No te va a dar Consuelo El hombre Te lo va a dar Dios Amén El descanso No puede venir De otra persona El descanso Eso viene de Dios Yo necesito Que tú te ubiques Conmigo En tu propia Asistenta No te puedes meter En la mía Porque en la mía No cabe más nadie En tu propia Asistenta En tu propio dolor En tu propio sufrimiento En la angustia De tu alma Ahí ubícate Mira Que yo necesito Que tú entiendas Lo que Dios Y la sed En este tiempo Nunca Por favor Liga la palabra Final de Dios En tu propia La bendición Viene pronto Viene pronto Solo tienes que pasar El tiempo De la asistenta Y estar allí Y estar allí Y aguardar Si hay que llorar Pues llora Tal vez tú estás Ahora mismo En esa sintonía Pues recuerda Recuerda Este no es Este no es El final Por favor Dígalo conmigo Este no es El final Cuando Dios Revela Un final Te dije No revela El proceso Porque si te lo hubiera Revelado Tu hubieras huido Pero es allí En ese lugar Y ahora voy a hablar De con mi alma Cuando me estoy Predicando a mi mismo Hay poder En la asistenta Hay poder En ese lugar Hay poder Y hay autoridad Para los que aman A Dios Hay palabra De Dios Usted diga conmigo Hay palabra De Dios Yo he oído a Dios En mi mayor oscuridad Yo he oído su voz Cuando nadie me habla Yo oigo y siento Su presencia Cuando me siento Sin que nadie Me acompañe Dios Da poder En la asistenta Yo no sé Si tu sistema Se llama enfermedad No sé Si tu sistema Se llama soledad Quebrado Dolor Sufrimiento Escasez No sé como se llama Pero hay poder En el sistema Cuando uno se encuentra En ese lugar Y empieza a mirar Y dice Dios mío Yo no sé Como tu me has sostenido Porque aquí no hay ni agua Te vas de aquí Me ha traído Y todavía puedo levantar Mis manos Y adorarte Y decirte A pesar de la prueba A pesar del dolor Y a pesar del sufrimiento Yo sé que Dios He creído El que llena mi alma Yo quiero que tu entiendas Que en la asistenta Tu vas a descubrir Algo nuevo Es el lugar Donde te vas a encontrar A ti mismo En la asistenta Te vas a dar cuenta Que tu creías Que era bueno Pero tu tienes Un genio del diablo Te voy a hablar De esta parte Porque aquí Me miraron mal En la asistenta Tu sabes Quien tu es Ahí es que te sale La rabia Alguien te ha salido La rabia En la prueba Que ha vivido Alguien Levanté la mano Yo estoy aquí Más alto que tu Si me bajo ahí Te darías cuenta Por que No es porque Yo sea mejor que tu Yo también He pasado la rabia En la asistenta Te da miedo Tienes miedo Tienes miedo a perderlo Todo ¿Habien sentido Ese miedo Miedo a quedarte solo En un vacío A que tu vida Se vuelva una vida Sin sentido Sin tu voz Por eso Por eso la asistenta Es un lugar de poder Porque en la asistenta Tu descubres Quien tu eres José estaba allí Óigame Y la gente arriba Vacilando Los hermanos Érano el soñador Que sueña ahora Que diga ahora Que las estrellas Y la luna Y todo el mundo Y José Oigiendo eso Y en su oración Yo me imagino Dios Ayúdame Señor Necesito que me des Fortaleza Dios Necesito que abran Mis caminos Señor Yo puedo preguntarle Otra vez ¿Hay alguien aquí Dentro de una asistenta Podría ver las manos De aquello Que se sienta Y decir No Está bien Por la predica No era solo para mí Era también para ti Cuando tu descubres En la asistenta Aquí en tu eres Algo pasa Conocerás a Dios De manera diferente Yo quiero presentarte A Dios Que me he conocido En mi asistenta Óigame Porque a mí no me ha tocado Vivir Un amigo Como que tiene un lazo Conmigo Porque en esa asistenta Cajada Ahí tú conoces A Jehová Yo voy a hablarte De Jehová Un poquito hoy Yo sé que a lo mejor Tú has oído Pero yo no sé Si tú sabes Que Jehová Quiere decir El Dios El Dios que está En medio En medio de la tormenta En medio de la tormenta Más grande Que jamás haya vivido Para traerte paz En medio de la tormenta En medio de tu dolor En medio de tu prueba En medio de tu batalla ¿Alguien conoce a Jehová? Diga conmigo Él está aquí Sentí en un momento Que no voy a poder seguir Sentí en un momento Que los vientos Eran demasiado de fuerte Pero Él me mostró Que estaba allí Y que me iba a fortalecer Y en la asistenta Comenzó a darme palabras Y empezó a levantar Mi corazón Yo sé que José Estaba allí sudando Y decía Dios Tú me diste un sueño Y mi sueño Se va a dar Yo tengo que decirle Aquí a cualquier persona Que esté enfermo Que tú vas a ver A los hijos de tus hijos Y vas a ver las bendiciones Y vas a echar adelante Y lo que uno enfermerá No quedará Arrastro y sombra Lo que pasó sobre ti Yo declaro sobre ti Que de esa asistenta Tú sales libre Yo te declaro Hoy en el nombre de Jesús Que el Dios Que yo te sirvo Te suplirá Te bendecirá Te abrirá fuerza Te tratará de dolor Te levantará un lugar más alto Y te dará bendecido ¿Alguien quisiera saber Cómo se sale en la asistenta? Yo salí desde el viernes aquí Yo dije A rapidito Y yo sé Pero cuando uno Es perco cisterna Ya va a partir ¿No quieres? Porque conmigo Genesis 37 Versos 25 y 26 Aquí viene la revelación Ahí un mejor Tranquilo ¿No? 25 y 26 ¿Qué es lo que dice? Y se sentaron A comer Y alzando los ojos Miraron Y era aquí Una compañía De israelitas Que venían De Galahad Y sus camellos Traían aromas Bálsamo Y mirra E iban a llevarlo A Egipto Versos 25 Los hermanos Se sientan Oye Tú en la cisterna Y aquella gente Haciendo pares La tanta gente Que tú ayudaste Y el día de tu dolor Ninguno estaba contigo Ellos haciendo pares Ellos gozándose Por allá abajo A lo mejor Hasta hablando de ti A la misma gente Que tú le diste la mano Que nos levantaste Y nos ayudaste A la misma gente Que tú le diste fortaleza Hablando de ti Y tú oyéndolo En tu cisterna Pero sabes que De momento Porque Jehová Estaba en la cisterna Viene una gente Que son comerciantes Ellos que le venden Una nevera Y traían Mirra Y traían Un aceite Y traían Un perfume Y oiga Lo que pasó Pasó en el próximo verso Entonces Judá dijo A sus hermanos ¿Qué provecho hay En que matemos A nuestro hermano Y encubramos Su muerte? ¿Qué dijo Judá? Dito Vamos a sacar Al Rodalea Vamos a levantarlo De esas pruebas Vamos a hacer una cosa Como ustedes son Bien avariciosos Y lo que les gusta Es el billete Vamos a venderlo Lo vendemos Como pan caliente Y con mantequilla Y usted va a ver Que se va rápido Pero ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo no sé Si tú sabes Lo que me voy a explicar Ahora Pero la palabra Judá Quiere decir Alabanzas La única manera Que tú puedes salir De su tisterna Es Que Dios Trajera en ese mismo Momento Los comerciantes Porque Dios Sabía que los hermanos Lo que les importaba Era el billete ¿Sabes qué? Te digo esto Y recibo En el nombre de Jesús Que se preparen Tus enemigos Porque lo que viene De parte de Dios Es un movimiento De poder Y de autoridad Yo te digo a Dios No termines eterno Sin que tú veas La justicia de Dios Sobre tu corazón Guárdalo en tu corazón Y en tu mente Que yo ya yo Perdone a tu mundo Y bendiga a todo el mundo Y traté Y ya di gloria Dios Limpié mi corazón Y estoy listo Yo salí de mi cisterna Pero salí Alabando Adorando Salí clamando a Dios ¿Pastor fue difícil? Si fue difícil Claro que difícil Especialmente cuando te vi Tus pereas Cuando dicen cosas de ti Cuando sabes que tú has dado Tu vida Por el evangelio Son 50 años Sirviendo a Dios hermano No son dos días Y mis años Son mis frutos Y mis frutos No me los puede robar nadie Tú eres parte de los frutos Y sabes que Tú que estás en tu cisterna Y en tu dolor Yo te quiero decir Lo que tú has asombrado Tú lo vas a cosechar A pesar de que no lo hayan pico Dios te va a levantar Y Dios te va a dar cosas nuevas Y te va a dar tu sueño Y va a bendecir tu vida Pero hay que hacer algo Iglesias Hay un problema Hay un problema Hay que alabar a Dios Hay que alabar a Dios Hay que empezar a alabar a Dios En el dolor Hay que empezar a glorificar a Dios En la cisterna Hay que empezar a decir Dios estoy sano Y en la enfermedad Hay que empezar a proclamar Soy bendecido Aunque no haya un peñón En el bolsillo Yo necesito que te pongas En mi iglesia Porque hoy yo quiero Que tú levantes A las horas Siendo conmigo Yo quiero verte salir De tu cisterna Tengo un mensaje De parte de Dios No hay manera De salir de tu cisterna Si no alabas A Dios Después de quedar amalgado Y entrarás en la compañía De los amalgados unidos Jamás se van a decir Si tú quieres mantener El espíritu De rencor Y de odio Contra lo que te hicieron mal Lo siento por ti Morirás en tu cisterna Hay que aprender a perdonar Y no solo a perdonar A bendecir Lo que te hicieron daño Y eso cuesta Cuando yo empecé a orar Por lo que me hicieron daño El Señor me dice A A A A A A A Como media hora Porque me salía la palabra Pero lo hice Hermano Y sentí una liberación De mi alma Como yo te voy a predicar El amor de Cristo Teniendo un corazón amalgado Como tú vas a seguir a Dios Viendo que tu pastor Está lleno de odio Y de rencor Jamás Jamás Desmídese de lo que pasó Dios tiene propósitos Con tu vida Dios tiene cosas hermosas Ahora Tú quédate al lado Y le digas Necesitar Necesitamos en este momento Poner nuestro corazón En su presencia Y liberar tu alma Liberar tu espíritu Decirle al Señor Señor Mi corazón se regocita en ti El San Vista David Le dijo a Dios Dame un espíritu recto y noble Un corazón que sepa Alabar Y bendecirme Después le digo a su alma Alma mía Alaba a Dios Y no dejen nunca De dar gracias Por todos sus beneficios Tan pronto empezó a alabar Le dijo a Dios Mi alma Tiene sed de ti Sed de un Dios Vivo Como el siervo Orama por la corriente Así también Clama por ti El alma mía Y empezó a adorar a Dios Y digo a Dios No hay amargura No hay algo que me quite tu gozo No hay algo chinche Que me quite tu gozo Yo sé Que tú me llamaste a soñar Y yo voy a lograr mi sueño Iglesia Yo quiero que tú entiendas Que tu sueño se va a dar Con la embújame a traer Y dile Tus sueños se va a dar Yo sé que hay impedimento Pero tus sueños se va a dar Nadie puede robarte Lo que Dios te dijo Que era tuyo Tus sueños se va a dar Tus sueños se va a dar Y va a haber la gloria de Dios A ti no podías decir Gracias a Dios Porque mis sueños se van a dar Comenzar a alabar a Dios Y comenzar a alabar Y darle gloria Y darle gloria al Rey Comenzar a alabar a Dios Y alabar al Dios del Señor Y darle gloria al Rey Y darle gloria al Rey Yo quiero que tú empieces a decir adiós, gracias a Dios, porque a pesar de la prueba, tú me has sostenido, gracias a Dios, porque a pesar de que he vivido en caser, tú me has levantado, gracias a Dios, porque a pesar de lo que dijo el médico, yo estoy a pie todavía y siento mis sueños vivos, gracias a Dios, porque no hay tiempo que se pueda probar lo que Dios a mí me dijo. Yo voy a ver mis sueños, 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 yo voy a ver mis sueños Dios no rechaza, Dios, la oración es alimento, nunca me uso sin respuesta por dejar el sufrimiento. Cuando dicen a mí eso, yo lo creo, bajo el escándalo de Dios. Basta solamente esperar lo que Dios dirá. ¿Por qué puedo hacer? 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 Cuando Él levanta sus manos, es hora de decir. Es el fin de mi iglesia. No bailas, sin tener que alabar. Si estás llorando alabar. En la prueba alabar. Si estás sufriendo alabar. No importará. No importará. No importará. Alabar, 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 alabar. Adiós, alabar a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Solo que sigo, que sigo, que sigo, que sigo, Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo 30 segundos para que todo el que tenga una cisterna en esta iglesia venga corriendo al altar y del altar salga de aquí libre. Tengo esos segundos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. gracias por lo que viví esta semana porque por lo que viví tuve palabras de este cuerpo hermoso ellos salen de sus cisternas, ellos salen de sus amarguras, de sus dolores donde los quisieron meter hoy se dejaron libres, libres digan conmigo soy libre, soy libre, 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 libre de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada Te va a quitar mi bendición Basta la venta acá Basta la venta Tienes que hacer la oración Venga Santo Padre en el nombre de Jesús Señor Yo te pido en este momento Señor Por todos aquellos Que han pasado aquí al frente Y aquellos hermanos que están en la parte de atrás Señor Tú conoces nuestra cisterna Señor Sabes Señor que para nosotros Llevamos mucho tiempo ya Y muchos de ellos hoy han llegado Sin fuerza Señor Te han dicho hoy Señor Si hoy no veo tu mano No voy a seguir Pero Señor hoy te proclamamos El Rey de las tormentas Señor El Todopoderoso Jehová el que está hoy aquí por nosotros Señor Y hoy declaramos por nuestra boca Que esta crisis no es el final Que esta crisis que estamos atravesando No ha venido a nuestra vida Para destruir lo que tú nos has dado Señor Hoy declaramos Señor Hoy declaramos Señor Que tú restauras todo Señor Que tú traes bendición a tu pueblo Señor Y que el tiempo de estar dentro de la cisterna Hoy se termina Hoy se termina Hoy se termina ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!